Hola, muy buenas a todos chicos de esta vez, vamos a ver otro video más por el canal En este video te voy a enseñar la mejor configuración gráfica para X-Defian en PC Pero recuerda, antes que nada, si eres nuevo, suscribirte y activa la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal Bueno, y aquí estamos dentro del juego de X-Defian, los FPS arriba están locos, pero bueno, es el menú Quiero decir antes que nada que yo tengo una 3080 de NVIDIA Así que a esa gráfica no se le debería bajar nada, todo en Ultra y es como yo juego, todo en Ultra Pero esta configuración es para gente que tiene una tarjeta gráfica menor, una 1650 o algo básico, que juega con lo justo Esta es la mejor configuración para esas personas Primero decirles que el juego X-Defian está muy bien optimizado, no se compara nada por ejemplo a Warzone Que así yo tenga una 3080, Warzone a veces me va lagueado En X-Defian no pasa eso, así que eso es buena señal para la gente que tiene un poco menos de tarjeta gráfica o de recursos en el PC Pero bueno, ya estando acá lo primero es colocarnos en pantalla completa Si ustedes no graban, si ustedes no tienen que estar pasando de una pantalla a otra, se colocan pantalla completa Si no, se colocan pantalla completa, la mitad pues que no se ve Ventana con pantalla completa, pero lo dejamos así para la gente que juega solamente X-Defian, no graba, no hace nada Solamente así, resolución, pues la resolución que nos deja nuestro monitor, en este caso pues es máximo 1920x1080 con 75 frames por segundo Si tú tienes un monitor 120 FPS, pues aquí te va a aparecer 120, pero en mi caso solo 75, así que lo dejamos ahí Monitor, a ustedes solamente les va a aparecer uno, a mí me aparece dos porque tengo dos Pero ustedes deciden con cuál jugar Permitir la latencia reducida, sí Y si ustedes tienen una tarjeta gráfica de NVIDIA, esto lo vamos a dejar en potenciador más activado Se nos va a subir un poquito el consumo de energía de nuestra tarjeta gráfica, pero nos va a mejorar los FPS en el juego y el rendimiento Así que activarlo Brillo lo dejamos en 10 y contraste en 15 Aquí abajo, permitir renderizado con DX12, dependen de su tarjeta gráfica Si tienen una tarjeta gráfica buena como la mía, le pueden dar que sí Pero como les digo, esta configuración es para personas que tienen problemas con los FPS, así que lo dejamos en no HDR, dependiendo si tienes un monitor HDR Calidad de gráfico, lo vamos a dejar en personalizar y aquí viene la parte interesante, todo esto de aquí abajo Modo B, Sneak, lo dejamos en desactivado Límite de fotogramas, desactivado Calidad de sombras, medio Sombra de luz, bajo Resolución de sombras de luz, bajo Sombras de contacto, desactivado Escala de resolución, 100% Y la nitidez, 100% para ver mucho a lejanas distancias Detalles de partículas, lo vamos a dejar en bajo, como muchos los pueden subir a medio Pero bueno, depende de la tarjeta gráfica que tengan Pero como les digo, esto es lo básico para cualquier persona que apenas tenga los recursos mínimos, se podría decir Para jugar X-Defiant Ustedes aquí le pueden subir, si ven que no tienen problemas con FPS, le suben Niebla volumétrica, bajo Calidad de reflejos, bajo Calidad de reflejos locales, bajo Calidad de vegetación, bajo Dispersión superficial, desactivado Oclusión ambiental, bajo Y detalles de objetos Esto lo vamos a dejar así tal cual como lo tengo yo 65, si tienen una tarjeta gráfica un poco más buena, lo suben a 10 esto aquí abajo Y se les verá mucho mejor el juego, pero si no lo pueden dejar en 5 que va súper bien Destello de lente desactivado, calidad del agua bajo, aberración automática desactivado y calidad del terreno medio Así se vería el juego con los ajustes que les acabo de dar Como ven arriba 130 FPS dependiendo obviamente de la tarjeta gráfica Pero la verdad es que está súper bien y los detalles pues se notan bastante bien Entonces así se ve con los ajustes que les acabo de dar Y así se ve con todo al Ultra Diferencias no las encuentro Y así se ven los objetos cercanos con la Ultra La verdad es que la diferencia es muy muy poca Y con estos ajustes la verdad es que les va a ir súper bien Y esos serían los mejores ajustes para jugar X Defiant Como lo ven en cuanto a la configuración que yo les di Y todo al Ultra hay muy pocas diferencias Así que nada, indiscutible es la mejor configuración Recuerda que si te ha gustado este video dale like, suscribirte Activa la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!